Hello Hola bebé Venga, a dormir la mona ¡Mierda tío! Muy buenas a todos niños y niñas, bienvenidos a mi canal Soy Nevermore78 y aquí continuamos Acompañando a Lara y a este individuo Que es nuestro compañero de Zelda después de la traición de Ana En el vídeo anterior Acabamos de arrancar una tubería Que parece ser que nos puede ser un tanto útil Para por ejemplo romper este muro Pasa Hombre, desde luego con la escandalera que has formado queridita Nos han tenido que oír fijo Vale, vamos a ver que tenemos aquí Porque vamos totalmente desarmados No tenemos absolutamente nada Vale, libros Nada por aquí, nada por allá Vale Arco y cuerda Nuevo elemento Arco recurvado Nueva arma adquirida La gran evasión Crea una salida Vale Algo por aquí Nada Algo por allá Nada Las taquillas Absolutamente nada Hace un frío que pela Porque nuestra querida Lara está pasando un poquito mal Se frota ya solita los brazos Vale Genial No tenemos ni una puñetera flecha Evidentemente Si pasamos por aquí ahora Vamos a ver Qué es lo que podemos hacer Vale L te apuntar Y RT tirón con cuerda Usa flechas con cuerda Para tirar de enemigos U objetos envueltos en cuerda Bien Funcionó Funcionó ¿Puedes salir? Claro que sí Bien Primer paso para salir de este agujero Espera Déjame salir Puedo ayudarte No me fío de ti Hombre Lara Yo creo que es buena idea Sí, yo lo sé Y sospecho que tú también Trabajo mejor sola Conozco la zona Y las instalaciones Aprendo rápido No tengo ninguna duda A lo mejor puedo ofrecerte algo más valioso Sé lo que estáis buscando Gracias De nada Me llamo Jacob Lara Jacob Coge esto Por si nos separamos Vale, pues tenemos un nuevo amiguito Nuestro compañero de al lado Nuestro vecino Jacobo Tenemos que seguir Vale Vale Vale, pero déjame Déjame un poquito a lo mío De momento Vale, aquí hay algo Empezamos la invasión del valle hace menos de 24 horas Eso lo respeto Eso lo respeto Pero están en el lado equivocado de esta batalla Falta poco ya La fuente divina está a mi alcance Un mundo nuevo Mejor Está al alcance La trinidad está aquí A plena potencia Con un lunático al mando Vale, nuevo documento encontrado Una mesa Taquillas Cajones Libros La celda en la que estaba Lara La celda en la que estaba Jacob Vamos a trastearla por si acaso Aunque dudo mucho que haya algo Un cubo y una cama Y algunos ladrillos en el suelo Nada más Vale, aquí nada tampoco Vale, tenemos que ir por ahí Pero Vamos a, como siempre A trastear un poquito la zona Que se parece que está ya Más para allá que para acá Vale, me han depulsado a la red Para fabricar flechas Una pitillera de plata Parece que ha pasado por toda una guerra Algo que es probable Una pitillera de plata Vale, en esta ocasión No hay ninguna pista rara Ni nada que encontrar Simplemente es Un objeto Un objeto más Vale, vamos a fabricar flechas 15 20 25 Vale Ya nos queda para alguna más Jacob ¿Cuánto tiempo pasaste en esa celda? El suficiente para saber que Constantine No parará hasta que encuentre lo que busca La fuente divina ¿Está aquí? Lo dudo La confianza debe ser mutua Vale De momento Nada más que llevarse a la boca ¿Qué es esto? Una lección de historia Este lugar tiene sus propias cicatrices Era un campo de trabajo Dipositivas Los psiquiatricos enviaban aquí a los prisioneros A trabajar en las minas Pero ni siquiera eso era suficiente Capturaban a nuestro pueblo Separaban a los hijos de sus madres Para que trabajasen como esclavos Esos 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 son antiguos ¿Qué encontraron? Tendrás que preguntárselo Tenemos que irnos Aquí no estamos asalados Vale, ya hemos Esto no parece una mina Parece una excavación Por fin he puesto al descubierto mis traiciones Lara sabe la verdad Maldita zorra la Ana Ahora me asaltan una serie de emociones Sin duda una es remordimiento Remordimiento por la parte de mí Que se quedó dentro de la celda de torturas Pero hay algo más Sé que Constantine cree que he perdido facultades Y que mi tiempo con los Croft me ha ablandado Se equivoca No es que me haya ablandado Es más como un nuevo tipo de determinación Sabía que Lord Croft era un hombre inteligente Y sé que su hija guarda secretos en su cabeza Como aliada no tendría precio Como enemiga Será un gran problema Debo asegurarme de que la arrogancia de Constantine No le traiciona cuando nos enfrentemos a ella Traición notas de investigación Un fragmento del diario personal de Ana Ha manipulado a mi familia durante años Todo este tiempo yo confiaba en ella Vale pistola desbloqueada Vuelve a campamento para equiparla Vale una puerta Perfecto Ahí va Avanti Ok Bueno de momento De momento la amiga Lara se fía de Jacob Y creo que hace bien Vale enemigos Recibido Recibido Ese es el último cargamento Hay informes de problemas en el puesto de comunicaciones ¿Lugareños? Negativo Lo atrapamos a una intrusa Y va armada A un coño en el jardín ¿Se esperan más? Es posible Después del ataque inicial incrementamos las patrullas Si hay alguien Quédate Yo me pongo Dios Lara que huevos tiene Joder La salida Busca el centro de mando para intentar abrir la puerta Ya está ¿Puedes irte? Vale Vamos a mover esto Constantine quiere un equipo en la fundición de cobre antes de que llegue la tormenta Vale Esta Lara tiene unos huevos enormes Me encanta Que sí Que sí Ya sabemos como hay que fabricar las flechas Vale Vamos a ir con todo el sigilo del mundo a ser posible Que nos van a ver Sí Seguro Pero bueno De momento aguantamos Vale Plumas Nos van a venir Genial Vale De momento estos pipiolos están ahí Más o menos tranquilos A su rollo Vale Por aquí hay algo Se puede abrir alguna puerta Se puede hacer algo No Vale Cuidadito Con esto no podemos hacer nada Pues de momento la botella nos la llevamos Y vamos a venir por aquí Vale Vamos a intentar entrar aquí hasta Cabaña Cuidadito que nos ven Vale Entra 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 Vale Perfecto Vale Suministros Todos los que podamos Munición Vale Genial Vale Ya tenemos también la pistola equipada Bueno Equipada Armada Jorge Que frío hace en este sitio Debería haber traído más ropa de abrigo Hello Hola bebé El panel está soldado Ya casi está Me sorprende que algunas de estas cosas todavía funcionen Parece que este fue saboteado a propósito Quizá fueron los lugareños Venga A dormir la mona Mierda tío Tío Que cagada tío Que cagada Joder Culpa Totalmente culpa Mierda Hostia Tío pensé Es que sinceramente tío Pensé que Cuidado Pensé que íbamos a ir con sigilo suficiente Y como para que Como para que nos viesen tío Pero no Ha sido una cagada enorme Vale Muerto Muerto Vale Vale Hay alguno ahí arriba Bien Más Vale Despejado Bueno la verdad que viene a ver bien algún momento de tensión de estos así de acción Para Para darle redimillo a la historia Pero desde luego que no pretendía en absoluto armar este follón En absoluto Quería ir en plan sigilo Y bueno Pensaba que ese al estar detrás Pues el otro no se daría cuenta Pero no Se ha dado cuenta Vamos De todo Se ha enterado de todo ¿Por qué miras hacia ahí Lara? Queridísima Esta puerta no podemos abrirla ¿Por qué miras por aquí corazón? No sé chico Estas miraditas que lanza A ciertos sitios A mí me descolocan mucho Porque luego va si no hay nada O yo no lo veo Que también Cabe la posibilidad Vale Sigue mirando hacia allí Que me mosquea Me mosquea Me mosquea Por lo menos hemos salido Airosos de De esta trifulca Vale Monitores y demás Nada Vamos a sacar Todos los cuerpos Que todo lo que nos podamos llevar Sobre todo munición Va a hacer falta Vale Ese silenciador equipado Me encanta Aquí No No podemos entrar Perfecto Nada Nada Otra botella Aquí si hay algo Vale Y aquí También Estamos a tope Perfecto Está de puta madre La nueva habilidad adquirida De poder ver las cositas Cuando estamos cerca Sin tener que usar La La vista especial Porque muchas veces Pues con la vegetación Y tal Pues bueno Pues igual pasas al lado del árbol Y yo por lo menos Voy muy centrado a lo mío Y no me entero ¿Sabes? Y me pasa desapercibido Vale Aquí también hay madera Perfecto Vale Vamos a terminar De registrar esta zona Antes de entrar ahí dentro Por si acaso Por lo que pueda pasar Que nunca se sabe Que vamos a encontrar Y que no Y como siempre digo Me gusta Mi forma de jugar Es Intentar registrarlo todo Antes de De seguir avanzando Porque luego Como digo Nunca se sabe en que momento Salta alguna secuencia Que te lleva a otro lado Y te pierdes Lo que Lo que no has cogido Eso se pierde Vale Perfecto Ya estamos dentro Ana ha dejado caer la máscara Nos hemos reunido al fin Y para siempre Ha sido difícil estar sin ella Durante estos años Cuando decaigo Su voz ha sido siempre La que me da fuerza Cuando ella pierde la esperanza Yo se la vuelvo a revivir Dicho esto Debo confesar Que estoy preocupado por ella Su salud se tambalea así Pero mi preocupación Reside en su determinación Temo que una parte de ella Se perdiese durante su tiempo Con los Croft Tuvo que fingir Sus sentimientos Por Lord Croft Con tanta intensidad Que se volvieron reales Y ahora temo Que eso se haya extendido Alara Reunidos Informe de operaciones Constantine se pregunta Si Ana se ha vuelto Demasiado sentimental Yo no describiría Su comportamiento así Precisamente Hombre Desde luego hemos visto que no La verdad que tiene una sangre fría Que telita Vale Perfecto Vale Nuevo camino abierto He encontrado una forma De abrir la puerta interior Dirígete al patio Yo ya estoy dentro Vale La salida Encuentra a Jacob Vale Nada mas Pues tira Creo que la zona esta despejada El helicóptero Vale Poste de cuerda Situate junto al poste Para tender Un puente de cuerda Vale Como siempre Antes de nada Hay que mirarlo todo Perfectamente Arriba Si si No te preocupes Si me ha quedado claro Me ha quedado claro Pero yo tengo Tengo antes Otras prioridades ¿Sabes? Genial A ver que tenemos Sin mas Vale Sea lo que sea No nos deja cogerlo Porque tenemos El inventario Me han pulsado LT Para apuntar Apunta con el arco A la bobina de cuerda Vale Un segundito Un segundito Por aquí Ah no 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 La escalera esta rota Vale 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 Subimos Vale Vale por aquí Vale Perfecto Ahí está Dispara Al rollo de cuerda Para tender una cuerda Vale Perfecto Ahora si Tengo patrullas Dirigiéndose A todas las instalaciones Y Aquí 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 ¿Y qué pasa? Ana Tengo que entrar ahí Jacob ¿Qué está haciendo? What? Oh Cuidadito Ten cuidado Lara Soltarse Suéltate Deja caer Una cornice Vaya cuadrilla Tío Salir de este infierno Congelado Entonces hay buenas noticias Reconocimiento De los exploradores Los lugareños Tienen un poblado Al otro lado De la montaña Pronto Tendrás tu momento Los dos Lo tendremos Siempre y cuando No vuelvas a perder La concentración ¿Qué quieres decir? Te pone sentimental Con esa chica Croft Lo sé Porque sigue viva Pero no podemos Permitirnos vivir En el pasado ¿Dudas de mí? ¿Sabes lo que le he dado A la Trinidad? ¿Lo que he sacrificado? ¿Lo que...? Estoy bien La vida No ha sido amable Con ninguno Pero juré Que siempre Te protegería ¿Quién se pone Sentimental ahora? Te lo prometo Todo esto Merecerá la pena Con la fuente divina Vivirás Pero lo que es Más importante Vivirás En un mundo Limpio de pecado Envía a tus hombres Al poblado Averigua Qué saben Quieto Es muy peligroso Déjame disfrutar De mis vicios Nada de esto Importará El día Que nuestra obra Culmine Constantine Te buscan En las celdas De detención Estamos juntos En esto Hermana Recuérdalo Siempre Hasta luego Lucas ¿Qué estás haciendo? La humanidad Será juzgada Y los infieles Se tornarán Ceniza Erradicada Aquellos De fe pura Serán ensalzados Y recibirán La vida eterna Vete Te encontraré Escóndete De los soldados De la trinidad Vale 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 Necesito una forma De salir de aquí Vale Tenemos que salir De esta Asquerosa Ocilga Por llamarlo De alguna forma Sala despejada Vale Cuidadito Cuidadito Ok Voy para allá Vale No mires atrás Atraviesa luchando La base de la trinidad Para llegar A la vieja estación Van a entrar aquí Primero coge esto Vale No me ha actualizado Secretos revelados Eh Eh Cuidadito Se hace raro Entrar de nuevo En acción He estado oculta Demasiado tiempo En una vida llena De comodidades En la mansión Croft Aquí De comodidades Nada El aire Está helado La comida Es de lata Y está fría La compañía Aparte de Constantine Es pésima Pero yo elegí Estar aquí Debo estar aquí El tiempo Y la paciencia Ahora son un lujo Que no me puedo permitir Constantine Y yo comenzamos Este viaje juntos Estaré a su lado Cuando cumpla su sino Así que Por ahora Respiraré hondo Dejaré que el aire frío Me queme los pulmones Y me recuerde Que sigo viva Además Necesito recuperar fuerzas Para el último empujón Hacia nuestro destino Más páginas Del diario de Ana Ha trabajado para la Trinidad Desde antes De que la conociera Todo lo que sé Sobre ella Es mentira Vale Vale Esta es la única salida Nos vamos a encontrar Una sorpresa de morros En cero coma Vale Miremos un poquito Por la zona Vale Ataquilla Nada Venga Cositas Cositas Un parche militar Para los soldados De la Trinidad Aparte del diseño No hay texto identificativo Se mantienen ocultos Incluso de sus propios Soldados rasos Vale Vale Sin más No tiene nada Que encontrar Vale Vale Pues aquí tenemos Las flechas que fuera También se clavan En las bobinas Perfecto Vale El suelo está electrificado ¿Quién lo deselectrificará? El deselectrificador Que lo deselectrifique Buen desequilibrificador Será Vale Pero hay punto de anclaje A ver Espera un segundo No Tengo que sacar Ese cable del agua Vale Ah vale Vale No había visto No había visto Vale Mmm Quizá pueda usar Esa vieja manivela Perfecto Eso es Vale Si lo suelto No se caerá al agua Ahora Venga vamos 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 Joder Que poco me fío yo De esto Podemos No podemos Tirar otra vez Para que no pasen Por aquí ¿O qué? Es que de esa forma Nos libraríamos De que nos siguiesen O por lo menos Los evitaríamos Durante un Un rato Pero no Parece que no Joder Que susto Vamos Vas a morir Venga Fusil de asalto Vale Genial ¿Por qué miras para allí Lara Tía Es que me mosquea Mogollón Que mire a los sitios Hello No hay nadie por aquí Uff Si que hay Si que hay Si que hay No He cambiado de arma No He cambiado de arma Vale Venga Es que estaba probando A ver si Podríamos cambiar de arma Para atacar con Con el arco Y demás Pero ¿Por qué miras por allí Lara Es que me tienes Un poco mosqueado Sinceramente Venga Coge todo lo que puedas Nada Esto no Porque vamos a tope De momento Vamos a tope Munición Que vamos a tope Me gusta Me gusta ir a tope De munición Hostia Y esto no me gusta nada El helicóptero no El helicóptero no El helicóptero no Bien Móvete No Quita Que lo que quiero Es saquear el cuerpo Me cago en la vida Coge esto Anda Vale Este Venga Tomar por culo Si hombre Y tu que pasa Que eres de acero O que Ven aquí Majo La verdad Que los enemigos No suponen Hasta ahora Yo que soy muy manco Los estoy eliminando Con mucha facilidad No suponen Muy Mucho reto Sinceramente La verdad Que mueren rápido Munición Que estamos a tope Vale Aquí nada Por aquí ¿Dónde estáis Cabroncetes? Vale ¿Vais a venir Por allí O que? Joder Joder Que incapacitan Los enemigos Al explotar Venga Perfecto Vamos a tomar por culo Genial Chaval Me encanta Otra nueva habilidad Que es que Solo con una puta lata Es que ni MacGyver Chaval El MacGyver Con tetas Es la verdad MacGyver Con tetas Que una puta lata De judías vacía Te hace una granada De metralla Que te cagas Para que volváis Venga Saqué a este Coge eso Perfecto Venga ¡Hostia! ¡Hijo de perra! ¿Pero quieres morir? Coño Subnormal Tío Qué susto Me ha dado El Mangurrian Este Hijo de satán Sí, sí Calla Calla No Mierda 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 Cuidado que morimos Vale Estás vivito ahí Venga En toda la cara Venga Para que vuelvas Chavalote Lo único malo Que no se puedan llevar Tío No se puedan llevar En equipo Equipadas Vamos Esto no podemos cogerlo Sí, ahora sí Porque claro Lo hemos gastado Para curarnos Vale Por aquí Nada Vale Nada Nada Sí Aquí sí Aquí sí Aquí sí Al adentrarnos En el valle Me quedo mirando Las ruinas Y reflexionando Acerca de mi propia Mortalidad Estas estructuras Llevan siglos Esperando este momento Noto su expectación La propia piedra Quiere que todo salga bien ¿Y qué intentará Detenernos allí? Los infieles Los temerosos Y los perdidos Aquellos 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 que ocultaron La fuente A la Trinidad Durante tanto tiempo Nosotros usaremos Lo que está escondido aquí Y lo usaremos Para lo que fue creado Este mundo Está demasiado corrupto Demasiado podrido Y demasiado enfermo Para que lo salve Algo que no sea La Trinidad Tendremos Nuestro ejército Lo liderará Un hombre recto Ese hombre Será Constantine Otra parte Del diario personal De Ana Se ha tracado Todos los delirios De Constantine Vale Nada más Nada más Nada más Abajo No queda más Vale Vale Y por aquí Tenemos que continuar Vamos a ver Que hay aquí Perfecto Algo ahí Vale Secretos revelados Y tenemos un punto De habilidad Pero llegados A este punto No solo este punto De habilidad Sino a este punto De la aventura Este punto Del capítulo Lo vamos a dejar aquí Después de uno De los capítulos Yo creo que el más Por no decir Uno de O sea El más No uno de los que más Que más acción Ha tenido hasta ahora De lo que vamos De esta aventura De este Rise of the Tomb Raider Lo dicho Dejamos aquí Este episodio Y seguimos Justo donde lo dejamos ahora En el próximo capítulo Acompañando a la Congelada y fría Lara Croft Hasta entonces Gracias por estar Al otro lado